Senadores de la Comisión Séptima analizarán la próxima semana la posibilidad de extender la licencia de maternidad que hoy es de tres meses. Habría circunstancias médicas y económicas especiales para concederla. Durante cinco horas, la Comisión Séptima del Senado analizó la posible ampliación de la licencia materna. Esta figura sólo se podría emplear cuando por salud del bebé la madre tenga que estar a su lado las 24 horas. Licencia de maternidad ampliada hasta 24 semanas si existe una enfermedad grave del niño que requiera observación médica 24 horas. Ampliar el fuero de maternidad de tres meses a seis meses a 24 meses. Estamos siendo coherentes con el periodo de lactancia. Yo pediría, señor presidente, que se vote el proyecto y que se vote la proposición si se puede tener una comisión que lo examine antes de que se envíe a la plenaria para segundo debate. Los senadores esperan escuchar en la próxima semana los conceptos de los ministros de Trabajo, Salud y Hacienda para tomar una decisión si aprobar o no este proyecto de ley que beneficia a las madres y niños colombianos. esas labores que realizan las mujeres empezando por el cuidado de los hijos e hijas no están reconocidos y por eso estamos insistiendo con esta con esa licencia que está planteando allí que son para casos excepcionales tal como se ha explicado de manera reiterada en este momento. Nosotros estamos sugiriendo que se hable y se acompase la licencia de maternidad con la estabilidad reforzada laboral para la maternidad de acuerdo a lo que se establece y se acompase o sea sean cuatro meses y medio 18 semanas. El proyecto también contempla ampliar la indemnización cuando se despide sin previo permiso del Ministerio de Trabajo a una mujer embarazada o en periodos de lactancia.